La sala Galileo estaba rotada. En la calle, la tristeza de los que ya no pueden entrar. Y dentro, esa comunión entre el público, una mezcla entre nerviosismo, emoción y ganas de escuchar su voz. El acento canario de Juan Cruz, en el americano de Allen Josephs, en la altura de otro ángel, Gabilondo. Yo sé que existo porque tú me imaginas. Yo sé que existo porque tú me imaginas. Soy alto porque tú me crees alto. Soy alto porque tú me crees alto. Y limpio porque tú me miras con buenos ojos, con mirada limpia. Y limpio porque tú me miras con buenos ojos, con mirada limpia. Tu pensamiento me hace inteligente. Tu pensamiento me hace inteligente. Y en tu sencilla ternura. Y en tu sencilla ternura. Yo soy también sencillo y bondadoso. Yo soy también sencillo y bondadoso. Pero si tú me olvidas, quedaré muerto, sin que nadie lo sepa. Pero si tú me olvidas, quedaré muerto sin que nadie lo sepa.